Sabemos la necesidad de brindar oportunidades, sobre todo en estos momentos de afectación de la pandemia, a tantos jóvenes que quieren tener esa primera oportunidad laboral y que necesitan además tenerla para su bienestar y el de sus familias. Por eso hoy quiero anunciar que con el equipo económico y social del gobierno empezaremos a partir del próximo primero de julio un programa de generación de empleo juvenil que empieza con subsidiar el equivalente al 25% del salario mínimo legal mensual, es decir, prácticamente los costos de la seguridad social para que se contraten jóvenes entre 18 y 28 años de manera formal en nuestro país. Pueden ser empleadores, personas naturales o jurídicas, pero deben estar inscritos en el sistema PILA. Con esto empezamos un plan de choque para estimular el empleo de la juventud en nuestro país, subsidiando ese 25% que equivale a la seguridad social y que estará vigente por un año, mientras también con el Congreso de la República y con otros sectores le damos una ampliación en ese programa, en el tiempo y para el bienestar de los jóvenes en nuestro país. Esta idea, que ha surgido también de muchísimos diálogos con grupos de jóvenes y de jóvenes emprendedores, es un mensaje también en beneficio de todo el pueblo colombiano. El gobierno nacional ha tomado la decisión de incentivar la generación de empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creando un subsidio que arrancaría o estaría vigente a partir del primero de julio. ¿En qué consiste? Subsidiar cada nuevo puesto de trabajo donde se contrate a una persona entre 18 y 28 años de edad el 25% del valor de un salario mínimo, el cual va a contribuir a generar nuevos puestos de trabajo. De otra manera, ¿cómo se accede a esto? Simple y llanamente el empleador que está cotizando, que utiliza el servicio PILA o aquella empresa o aquel empleador que quiera utilizarlo, tiene que ser persona natural o jurídica, pero tiene que tener el RUT, el registro único tributario y además que ejerza una actividad económica. Lo más importante es que este nuevo puesto de trabajo esté en el registro del PILA y de esa manera es un empleo formal. Un empleo formal significa que le paguen al trabajador prestaciones sociales, que le paguen y que el empleador contribuya a los parafiscales SENA y CBF y cajas de compensación familiar. ¿Cuántos cupos? Porque vamos a manejar el concepto de cupos. Vamos a entregar 500 mil subsidios. Esto significa 500 mil posibilidades de generación de empleo. Esto también va a aplicar por un año, por lo menos un año. Después de un año, esto lo llevaremos al Congreso de la República para su validación, otros requisitos, otro que quiera el Congreso de la República hacer y buscar nuevas fuentes para que esto sea no solamente un año, sino dos, tres, o lo que determine el Congreso de la República e impulsaremos de esa manera este bache que tenemos hoy, esto que ha ocurrido por muchos años, en que los jóvenes no tienen oportunidades laborales. Es muy importante lo que está ocurriendo en el país, diciéndole que aquí hay una respuesta total a esos jóvenes que no tienen oportunidades laborales y la idea es, señores generadores de empleo, señores gremios, aquí ustedes lo pidieron, les estamos dando este subsidio y de esa manera poder hacerlo, de esa manera, de generar estas nuevas oportunidades.